hola a todas las personas que van a ver este video, el día de hoy voy a hacer un nuevo video acerca de un reto que me pusieron ya que en el video anterior yo dije que el primer comentario tenía derecho a ponerme un reto y me pusieron un reto, pienso que muy difícil porque es de comerme un chile jalapeño así es que aquí voy a cumplir el reto bueno pues como pueden ver ya tengo los chiles aquí listos, son jalapeños aquí tengo tres pero nomás voy a comer uno porque si se ve que están muy picantes así que voy a empezar y se los voy a mostrar para que vean tenemos tres chiles así es que voy a empezar con el reto de comerme los chiles pero tengo por aquí mis salvavidas que es un vaso de con jugo por si por alguna emergencia también tengo unos pastelillos dominicanos que yo sé que esos chiles están muy picantes así que yo preparé algo para comer después de comerme el chile porque se ve que si está muy picante así es que voy a empezar está muy picante y bueno ya ahora si no quedo completamente nada así que he cumplido con el reto ahora si ya me lo comí si tengo el derecho de tomar algo como vosotros no 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 Así que cumplido el reto, saludos a todas las personas que lo van a ver Y espero que se sigan suscribiendo a mi canal, ya que voy a traer más videos Gracias amigos que aquí les traigo un video de un parque Podemos ver lo solitario que está aquí Está muy solo todo esto, ya sabemos los motivos por lo que todos los lugares ahorita están solos Porque la gente tiene miedo y así tiene que ser Porque si no, ya sabemos cuáles son los problemas de todo eso ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Un saludo a los muchachos de todo un poco. A Rola del Chapin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.